No entienden español, ahorita se lo digo en Kichí para que usted me entienda mejor. Tu Dios será mi Dios. Noemí dijo, es aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque adonde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Versículo 18, viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Yo quiero que usted se resuelva en este día. Yo quiero que usted tome su decisión. Y tome la decisión y diga, se acabó el relajo conmigo. Yo voy a ir, mire cómo termina el 17, donde tú murieres, yo allí estaré y seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotros dos. Déjeme decirle algo, yo estoy seguro que Ruth vio como esa mujer oraba. Esa mujer tenía una vida que impactó la vida de Ruth. Y eso fue lo que hizo que esa mujer tomara la decisión y vio como Dios la protegió, como Dios la guardó. Y se fue abandonando todo lo que tenía. Que Dios nos ayude a entender el plan de Dios de entregarnos de corazón. No deje un guardadito por ahí, un chingo escondido. Nada, nada escondido para Dios. Me fui llena. La pregunta es, si estaba tan llena, ¿por qué se fue? Estaba llena de ilusiones. Estaba llena de... Y volvió vacía. ¿De qué? De lo que no tenía, porque si hubiera estado bien, no se hubiera ido. ¿Usted qué cree? ¿No se va? Estaba llena, tal vez, o posiblemente estaba llena de fe. Como a muchos les ha pasado, que han venido de sus países muy cristianitos. Bien creyentes, muchachos. No daban un paso, no salían de la casa, sin antes orar cuatro horas, muchachos. Y ahora, ni la luz eléctrica los toca. Tú le puedes poner 440 voltios. Ni eso los toca. Tan fríos. Tienen un aislante que no deja que nada ni nadie los toque. Te fuiste lleno. Y ahora estás vacío. Termino con esto. Creo que yo he usado este ejemplo. Para los que ya lo escucharon, pues, me pueden dar un aplauso. Y para los que no lo han oído, pues, cosas. En la escuela, en la universidad, se estudia el cuerpo humano. El examen que te dan al final, te sueltan todos los huesos y tú tienes que dar los nombres. Y ellos te dicen, ¿cómo es este hueso? Dile, ¿de dónde este hueso? ¿Cuál hueso es? ¿Derecho, izquierdo, pómulo, fémur? Tremendo. Pero yo me acuerdo que en la clase de los nervios, nos trajeron un perro galgo. Esos perros largos, que tienen las patas largas. Y el maestro le metió 440 voltios al perro. Y el perro dio un salto como de dos, tres metros para él. Voló para arriba. Le dio otro segundo golpe así. Y el perro dio otro salto. Y el tercero. Y el cuarto. El quinto. Al final. El perro cuando le ponían los 400, el perro hacía. Ya no se movía. A veces Dios. Cuando nos toca por primera vez. ¡Bravo! ¡Gritamos! ¡Saltamos! ¡Revolcamos! Pero ahora cuando el espíritu te toca, tú estás. ¿Sabe qué pasó? Dios se relajó. Ya no le hace efecto la electricidad. Ya Dios no le hace efecto a esa persona. La Biblia le llaman cauterizado. Dios nos ayude. Y que no podamos decir que Dios me ha maldecido. Que Dios me lo hago conmigo. No, no, no. Ese no es el mensaje. El mensaje es Dios te quiere lleno. 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 Y esa llenura. Es la única que lo puede hacer. Eres tú. Porque Dios quiere toda la bendición ahí. Pero si tú dices, no, yo no abro la puerta. Yo no abro nada. No va a pasar nada. Si hay alguien en esta noche que dice, Señor, yo quiero llenar mi vida. No importa los muros de Jericó que hayan a tu alrededor. No importa los más rojos que tú tengas ahí, te ríes. Déjame decirte que para un más rojo hay una bala de Moisés. Y para un muro hay un gozo. Así que para lo que tengas, Dios quiere lleno. Así que, rapidito, mi hermano, venga por aquí. Vamos a esa oración. Y confiando de que Dios nos va a ministrar, nos va a ayudar. Nos va a renovar las fuerzas. Y dice Él que le da fuerzas al que no tiene ninguna. Si uno me puede ayudar con una musiquita ahí, por favor, me lo apague.